El FC Barcelona es más líder que nunca tras vencer por la mínima al Girona. Real Madrid y Real Sociedad dividieron puntos en el partido de la jornada. El Atlético de Madrid venció a los Asuna en el Sadar, el Real Betis le ganó al Getafe y el Español de Barcelona cayó contra el Almería con César Montes de titular. Repasamos lo mejor de la jornada 19 de la Liga Española. El FC Barcelona hilos su tercer triunfo en la Liga en el Estadio Municipal Montilivi frente al Girona con Pedri como el único anotador del partido. El conjunto blaugrana además sumó una nueva valla invicta de la mano de Marc-André Ter Stegen. Se mantiene como la mejor defensa del campeonato con apenas 6 goles recibidos y el segundo mejor ataque con 37 goles a favor. Aunque es cierto que le ha costado marcar goles en las últimas jornadas. Lo cierto es que es más líder que nunca con 47 puntos gracias a lo que sucedió en el Santiago Bernabéu en el partido de la jornada. El Real Madrid recibía al equipo más enrachado del campeonato, la Real Sociedad de Immanuel Alguacil. El partido terminó sin goles, pero no sin emociones, todo lo contrario. Alex Ramiro fue factor para que el conjunto surriurdín se llevara un punto de la Casa Blanca. De hecho, se convirtió en el primer guardameta en evitar que el Madrid le anotara en la presente campaña. Ahora, el conjunto merengue está a cinco unidades del FC Barcelona en el segundo lugar. Mientras que la Real Sociedad es tercera a cuatro puntos del Madrid. En cuarto sitio se encuentra el Atlético de Madrid, que visitaba el complicado campo de los Asuna. Con gol de Saúl Líguez, el conjunto colchonero se llevó los tres puntos. El gol del español fue el primero con la camiseta del Atleti desde enero de 2021, recordando que salió a préstamo al Chelsea el año pasado. El equipo de Pamplona ocupa la séptima posición a tres puntos de entrar a los puestos europeos. Justamente quien ocupa el sexto lugar es el Real Betis, gracias a que venció por la mínima con penal de Borja Iglesias sobre el final al Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez. El conjunto andaluz ligó victorias consecutivas por primera vez desde el parón por la Copa del Mundo. Y el panda, Borja Iglesias, puso fin a una sequía goleadora que empezaba a pesar. Andrés Guardado se quedó en la banca. Finalmente, hay que hablar del otro mexicano de la Liga, César Montes, quien volvió a ser titular con el Español de Barcelona, que sigue en busca de salirse de lleno por la pelea por el no descenso. Visitaron Almería, que no tuvo piedad sobre los pericos, y los venció tres goles a uno con anotaciones de Luis Javier Suárez, Leo Baptistao y Francisco Portillo. José Lú descontó para el conjunto catalán sobre el final. El central mexicano jugó los 90 minutos y tuvo un remate de cabeza que pasó cerca del arco rival. Los pericos ocupan la decimoquinta posición apenas con un punto más que el Cádiz, ante penúltimo lugar del torneo. Mientras que la Almería ya es un décimo con 22 unidades. Gracias. 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 Gracias.